Vea esta bandera, hay muchos que se ponen franelas con la bandera de la barra y las estrellas. Mira, allá está, mira. Mi hermano Ángel Roja carga una de Venezuela. No, pero hay alguna que se pone de Estados Unidos, de Francia, de tantas cosas y esta no la quieren tomar. Vea la que hermosa es, es la bandera de mi país, tu país, Venezuela. Mi Venezuela, aunque muchos te maldicen, yo soy el que te bendice en el nombre del Señor. El con fervor alimenta tus raíces y sana tus cicatrices con el fruto de su amor. Mi Venezuela, no permito que te pisen, que mi boca profetice un futuro abrazador. Multicolor con diferentes matices, que tu gente armonice con tu dicha y tu fulgor. La agricultura junto a la ganadería, tu economía queda libre de estupor. Tu finanza cual pilar se fortalece y florece el empresario, luchador, taxistas y buhoneros, maestros y agricultor. Las ataduras se pudren en su agonía, van en huida el tirano y el traidor. La bonanza cual rocío te humedece, desaparece la sequía y el rencor. Y mi canto sabanero le da la gloria al creador. Bendigo a mi nación Venezuela. Esta bandera no hay otra más hermosa para mí. Y no es que sea regionalista, pero soy patriota. Y amo a mi país y lo defiendo donde quiera que voy. Y no permito que nadie lo maldiga. No puede caer maldición sobre este país. ¿Y sabe por qué? Porque cómo maldecir al que Dios ya bendijo. Y cómo hacerle mal al que Dios ya le hizo bien. ¡Aleluya!